Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y miren es que hoy es el día creo que hoy es martes 16 de junio del año 2020 hace algunos minutos comenzó la sesión americana recuerden que yo estoy en España y con diferencia de horario Wall Street comienza desde el punto de vista geográfico en el cual yo me encuentro Wall Street comienza a las 3 y 30 de la tarde entonces hace algunos minutos comenzó hace casi 30 minutos comenzó Wall Street y esto que yo tengo aquí son las oportunidades que yo tenía son las acciones dentro de todo el abanico de acciones que yo vigilo que son estas acciones blue chip o acciones dividend aristocrats tanto en los eeuu como en europa de todas estas yo realicé un análisis para el día de hoy para saber qué comprar hoy si es que había oportunidad de comprar esto yo utilizo varias varios criterios de selección recuerden que nuestro principal trabajo como inversionistas y como traders es el de asset allocation es decir elegir de manera correcta las oportunidades de inversión que son las adecuadas para nosotros según nuestro perfil de riesgo y una vez elegidas en lo que nos tenemos que profesionalizar es en el market timing no es solamente elegir en qué invertir sino el momento apropiado para invertir un buen market timing en ese sentido estas eran las que estas son las que yo elegí para comprar el día de hoy ya sea para mi portafolio o para la cartera de inversión que le estoy armando o que le estoy construyendo mejor a mi hija y ocurrió lo siguiente y en esto es en lo que yo me quiero enfocar y para esto voy a revisarlas una por una esta vez federal realty y observen que este valor comenzó el día de hoy con un gap en los precios aquí hay un gap es un gap un gap es la diferencia entre el cierre de ayer que es este de aquí voy a cambiar el color para que se aprecie un poco mejor un gap en los precios es la diferencia entre el cierre de ayer que es este de aquí y el precio de inicio que es este de aquí esta diferencia este vacío en los precios a esto es a lo que se le denomina gap en los precios pero no solamente ocurrió con federal realty sino que también ocurrió casi con todas estas es genuine parts también con un gap en los precios como se puede momento como se puede apreciar aquí arrancó con un gap en los precios vamos a ver vamos a ahorrar esto y ahora vámonos con emerson electric también comenzó con un gap en los precios igual con archer daniel's daniel's midland gap en los precios general dynamics gap en los precios estos estas oportunidades de inversión o estos objetivos de inversión se las envié esta mañana en cuanto hice el análisis a la a las personas que pertenecen a nuestro grupo de whatsapp de invertir aprendiendo si te quieres beneficiar de ese grupo te te invito a que te inscribas porque creo que de allí saldrán cosas interesantes también en el caso de lejet ampliat gap en los precios en el caso de ppg también gap en los precios ocurre lo mismo con un corp gap en los precios igual para realty income corporation gap en los precios lo mismo con console edison me ocurrió también con este banco canadiense esto es un gap en los precios por favor necesito que comprendan claramente que es un gap en los precios observen como los precios el día de ayer 15 de junio cerraron aquí y hoy 16 de junio nos ofrecieron esta apertura todo esto que hay de diferencia a esto toda esta diferencia eso es un gap en los precios los precios saltan hacia arriba o saltan hacia abajo dejando una brecha dejando un espacio entre el precio de cierre de ayer y el precio de apertura de hoy eso es un gap en los precios entonces ocurrió lo mismo con dao también ocurrió lo mismo con good year aunque en menor proporción también con kraft hans en el caso de pfizer aquí sí que no ocurrió whirlpool también con gap bristol maris squibb también con gap en los precios isman chemical también inicia con un gap en los precios general electric gap en los precios y usbancorp gap en los precios jp morgan city group royal bank of canadá también gap imperial oil también gap bank of montreal también con gap en los precios y bank of nueva escocia también con gap en los precios vámonos al inicio porque lo que les quiero explicar es cuál es la manera de negociar un gap en los precios recuerden que en el campo del trading y de las inversiones nosotros no ganamos lo que nos merecemos nosotros solamente seremos capaces de ganar lo que negociamos esto se aplica para todo en la vida pero es evidentísimo en el campo del trading y de las inversiones entonces necesitamos aprender negociación y para eso está el análisis técnico y el análisis gráfico cuál es la alternativa que es la más sencilla de todas que yo les sugiero a todos ustedes utilizar para negociar un gap en los precios primero que calculen un nivel promedio de los precios y si ustedes se esperan durante el transcurso del día seguramente los precios irán hasta esta línea es la línea de tendencia nuestra compra debería ocurrir sobre la línea de tendencia eso esa sería la mejor manera de negociar un gap en los precios si nos vamos a lleno imparts también deberíamos hacer lo mismo trazar una línea justo por el punto intermedio esto yo la trazo a ojo porque yo he visto millones de gráficos y uno desarrolla feeling y olfato para esto y aquí lo que debo hacer es esperar hasta esperar hasta que los precios retrocedan yo ya decidí comprar pero lo que no quiero es comprar a los máximos del día esperemos el retroceso podría incluso caer por debajo de esto pero y aquí aprovecho para hacer la claridad esto es esto es inversión esto no es especulación estamos yo estoy eligiendo aquí en qué invertir estoy construyendo una cartera específicamente la cartera de inversiones de mi hija y lo que yo estoy esperando es el retroceso para comprar al mejor precio posible vamos a ahorrar entonces esto también debería hacer lo mismo con emerson electric aquí yo debo trazar una línea a través del nivel de precios intermedio para este activo los precios deberían caer hasta aquí lo mismo para archer daniels midland debo trazar una línea recta que será el cálculo del nivel de precios promedio para este activo los precios deberían solamente por una cuestión de toma de beneficios arrancan con mucha fuerza y los precios deberían caer aquí como toma de beneficios aquí es nuestra compra y si la decisión es buena allí los precios deberían encontrar demanda para volver a repuntar lo mismo por ejemplo deberíamos hacer es el mismo cálculo para todas las que vamos a ver trazar una línea recta a través de general dynamics y la trazamos y los precios deberían caer hasta aquí lo mismo por ejemplo para caterpillar trazamos entonces la línea recta y entonces los precios deberían caer hasta aquí y allí sería nuestro nivel de compra lo mismo para le jet and plat vamos a trazar esta línea recta y los precios deberían caer hasta aquí para comprar lo mismo deberíamos hacer con ppg trazar esa línea recta con núcleo trazemos la por ejemplo con núcleo de hecho por ejemplo en el caso de núcleo el precio de las acciones observen que iniciaron aquí arriba y ya nos están ofreciendo este retroceso la idea es que muy probablemente los precios retrocederán hasta la línea de tendencia y justo aquí será el nivel de compra vamos a ahorrar esto y nos vamos para realty income una de las que yo quería comprar vamos a aprovechar y a trazar esta línea recta se ven que este valor debería retroceder justo hasta aquí del nivel de 61 23 puede que lo haga puede que no lo haga pero mi experiencia me dice que esta es la forma en la cual uno debe negociar cuando se encuentra con gats y uno quiere realizar una compra este sería el nivel para esta es consola edison una dividend aristocrat lo mismo para toronto vamos a ver toronto porque quiero comprarme algunas canadienses está los bancos canadienses tienen muy buen dividendo mira en toronto 5 por ciento de dividendo debe caer hasta aquí para que yo la pueda comprar dado también tiene muy buen dividendo pero tiene que caer hasta aquí tiene que caer hasta aquí para que yo la pueda comprar buji artar también hay que calcularlo en el caso de james esta compañía la quiero tener porque creo que hay un cambio de tendencia a largo plazo para james quiero 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 tener este este sería el nivel de precios promedio para james los precios deben caer hasta 32 13 lo mismo en el caso de pfizer si que sigue siendo muy débil muy débil esto es tendencia bajista con objetivo siguiente en 31 73 y después los mínimos de 28 dólares en el caso de whirlpool también tenemos que trazar esa línea de precios promedio para calcular un poco mejor el nivel de compra de hecho también lo podríamos hacer la tendencia en el caso de bristol mayors es claramente bajista pero los precios deberían retroceder por lo menos hasta 55 21 para ver un nivel de compra más apetecible en el caso de isman chemical es lo mismo debemos trazar esta línea recta por aquí para estar muy atentos al retroceso y comprar ese retroceso igual general electric aquí sí que es cierto porque general viene pasando por una mala etapa pero creo que ya existe un cambio de tendencia de largo plazo para general y quiero comprar el retroceso y quiero comprar el retroceso el retroceso sería hasta 7 7 43 7 45 y usbancorp también inicia con un gap creo que el nivel de precios promedio debe ser este este es de retroceder hasta aquí para que pueda realizar una compra de manera tranquila igual para jp morgan lo mismo para city group vamos a ver royal of canada aquí vamos a trazar esta línea porque tengo mucho interés en comprar bancos canadienses tienen que retroceder justo hasta aquí vámonos a recuerden que cuando nosotros queremos comprar nadie nos obliga a comprar uno solamente está obligado a hacer algo cuando necesita vender cuando ya está comprado y necesita vender por cualquier motivo entonces no hay prisas para comprar tengamos desarrollamos dentro de nuestro carácter y dentro de nuestro perfil como inversionistas desarrollamos esta habilidad yo la denominaría habilidad de tener paciencia paciencia para esperar estos momentos propicios para la compra y vamos a trazar esta línea recta y vamos a trazar esta línea recta justo por aquí este es el nivel debería retroceder hasta 75 11 y bank of nueva escocia este es el nivel debería retroceder hasta 58 80 más o menos a lo que 58 80 muy bien esto era todo lo que les quería comentar recuerden que este próximo domingo tendremos una masterclass a las 9 de la noche en horario español a través de la cual explicaré cuáles son las rutinas que yo utilizo para elegir las oportunidades de inversión que estoy buscando para mí son rutinas de inversión entonces esta masterclass está dirigida únicamente a las personas que quieren invertir con visión de largo plazo recuerden que la riqueza reconstruir riqueza requiere de nuestra parte desarrollar dos habilidades la primera de ellas tener paciencia para que el tiempo pueda ser la magia es decir entre más largo plazista sea nuestro horizonte de inversión creo que le damos la oportunidad a los activos para desarrollar su máximo potencial pero también debemos desarrollar la habilidad de ganar la mayor cantidad de interés compuesto posible y esto depende del nivel de compra que nosotros estemos usando y depende de muchas variables si quieres estar te debes inscribirte dejaré un link aquí debajo será este domingo 25 de junio a las 9 de la noche será una masterclass muy pero muy aburridora no habrán juegos artificiales no habrán fórmulas mágicas para hacerse multimillonarios en tres días en esta masterclass te explicaré cuáles son las rutinas que utilizo para elegir las oportunidades de inversión que estoy buscando para mí está vuelvo y lo repito si tú te identificas con mi manera de entender los mercados y con mi manera de con mi forma de buscar oportunidades en los mercados entonces esta masterclass es para ti dejo un link aquí debajo apúntate y nos vemos el domingo hasta pronto y